Argentina está de vuelta. Si tuviera que buscar un título, diría Argentina está de vuelta. Definitivamente atrás ha quedado el periodo de oscuro aislamiento a que nuestro país se vio sometido a partir de la crisis desatada en el año 2001. Yo estoy aquí desde la semana pasada, el jueves o viernes de la semana pasada, el ministro de Economía, Amado Boudou, convocó a una reunión de ministros de Economía de los países de América del Sur. Y eso no era muy importante porque no solamente allí se acordó coordinar las políticas económicas y financieras e implementar en el corto y mediano plazo, sino que además se acordó privilegiar la utilización de las monedas locales, de las monedas de nuestros países en el comercio y en el intercambio intrarregional, lo cual nos genera una menor dependencia con respecto a monedas que están en riego, como el dólar. Y además se ha dado un nuevo paso muy importante en una herramienta estratégica que es la consolidación del Banco del Sur. El Banco del Sur va a permitir el financiamiento de la región a la región. Y esto nos baja de modo muy intenso el nivel de dependencia. Normalmente los préstamos y los créditos vienen atados a sugerencias, entre comillas, instrucciones de cómo gastar la plata o a qué dedicarla. La región va a sufrir las consecuencias de la crisis, pero de un modo mucho menor del que lo hubiera hecho si no estuviéramos implementando estas políticas. Y dentro de esto hay algo que no solamente nosotros, sino los analistas internacionales destacan, y es una medida estratégica que se adoptó durante la gestión del presidente Kinder, que tiene que ver con el proceso de desendeudamiento de la Argentina. Si esta crisis de los países desarrollados llega a sorprender a la Argentina con aquel nivel de endeudamiento, nuestra situación probablemente sería terminal. Timerman tiene razón, es una política de Estado para la Argentina. No está de más recordar que la Argentina desde 1945, Argentina es uno de los 51 países miembros, fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Desde el mismo comienzo de la organización, Argentina se opuso a la membresía permanente y a la existencia de, se lo llama derecho de veto, pero en realidad es el privilegio del veto, que se reservaron para sí las potencias que resultaron victoriosas del final de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU. Nosotros tenemos un orden injusto dentro de la organización, antidemocrático, que lo convierte en ineficiente. Argentina impulsa entonces la democratización de la Organización de las Naciones Unidas, que pasa, entre otras cuestiones, por limitar o eliminar la categoría de miembros permanentes con derecho de veto, la posibilidad de ampliar el número de países que ocupan bancas no permanentes a partir de una modalidad nueva que tiene que ver con las representaciones regionales. Estamos enmarcados en esta pelea, no estamos solos, hay una buena parte de la membresía que tiene la misma aspiración. Y bueno, estamos construyendo las condiciones políticas propicias para que esto se pueda verificar. En el mientras tanto, la Argentina ha presentado su candidatura para ocupar una banca no permanente en el Consejo de Seguridad para los años 2013 y 2014.